Hey brothers and sisters, estamos aquí en un nuevo episodio, el segundo de Naruto y bueno, nos quedemos aquí al... creo que acabemos el prólogo de eso del Minato, el nueve colas y bueno, si me veis que estoy mirando así un poco más para arriba es que hemos comprobado hace nada una tele y lo habíamos puesto ahí en la pared y voy mirando así y no se me vea muy bien así Vale, bueno, continuemos No me digas que también tú vas a empezar con eso Otra gente no hago más que oír lo mismo de allá donde voy, de al cero, en ese interrano Bueno, salvaste la villa, eso es un hecho Las personas quieren héroes a los que admirar Supongo De todos modos, nada aporta Ahora mismo lo único que preocupa es llegar al restaurante cuanto antes Cierto Esperadme, fide... ¿Cómo? Esperadme fideitos Eres un completo adicto a los fideos, lo sabías A ver, aquí hábito de 19, despertar el maestro, además... Guardando... ¿Qué se puede manejar? No me acuerdo No me acuerdo A ver, movimiento libre En algunas escenas de la historia principal usas un movimiento libre Que te permite ir donde quieras Puedes explorar, hablar y comprar y disfrutar de los eventos de todo tipo Iconos de figuras Iconos de figuras Estos iconos aparecen sobre los personajes con los que hablar Muestra el evento que tendrás lugar, hablas con ese personaje y correo Concreto Iconos de figuras Tipos de figuras Tipos de iconos de figuras Es un evento que hace que los eventos principales de la historia avancen Sea lo que sea eso Es un evento en el que podrás aceptar encargos Aparecen muchos otros tipos de iconos Cuando veas uno, que no te resulte familiar, pueda hablar con el personaje Mapas Hay tres tipos de mapas Durante un movimiento libre verás un mapa detallado de su posición Al lado superior derecho de la mapa al rededor También puedes ver un mapa del menú En guardar partidas de soluciones del mundo Tutoriales, puedes revisar un tutorial Si no, se os olvidado, consulta el tutorial Una cosa nueva Los cupones Los cupones te ofrecen descuentos en los precios de compra Usa un cupón Un chupón Un chupón Un chupón antes de comprar Para restarle el precio final de la cantidad indicada Puedes usar cupones, tienda de herramientas, vendedores incluso Y en tiendas Vale, vamos para allá Estamos ahora mismo, estamos en la villa original La villa natal Del personaje principal Que ya en el... Como... Este es el... El Strom 3 En el 1 y el 2 ya... Le explica un poco la historia de... Por qué está siendo destruida y eso Pero un breve resumen Antes de continuar Que... Hubo un... Un malo por así decirlo Y aquella venganza contra esta ciudad Y lo destruyó todo En cuanto, en cuanto Este personaje lo salvó Por eso antes decían que no se quede un héroe Y... Y... Está todo esto... Está en... Irlanda y todo eso Tenemos que dividirnos Tuve al norte Y yo iré al sur Ay... Esto va a ser duro Sus... Suspiros A que... A que viente tanto suspiro A que viente tanto suspiro Que acá si tenemos que hablar De que ser Ya veo... Así que hoy podéis... Así que... Así que hoy ponéis pareja... Pajareras en la villa Cierto, los niños necesitan Sus aves mensajeras Para mantener... Para mantenerse en contacto Ahora que las construcciones avanza Quieren aumentar el número de pasaje... De... Pajareras Pero eso es mucho trabajo Y la villa es enorme No sé si podemos terminar hoy Bueno... Pues podemos hacerte una si quieres De verdad... ¿Estás seguro? Pero... ¿Y los fideos? Piensa que este es tu último trabajo Antes de ir a tomar los fideos Mmm... Supongo Gracias Naruto Kakashi, tu equipo puede poner la... Pajareras cerca de la puerta... Del Hokage Ah no... La puerta de la hoja Nosotros nos... Ocuparemos del resto Oh... Lo meteré si está en aquella vasija No te olvides de cogerlos Entendido... Muchas gracias Por tenado Eh... Acabemos... Con esto rápido A ver... Construyendo... Pajareras... Cliente... Izumo... 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 Que dónde... Ufff... Se lo ha vuelto para nada... A veces es un poco ríos esto... Hay tantas calles que hay por aquí... A ver, mira, aquí hay un icono... De estos raros... Tienda de objetos. Señorita, necesito píldoras de comida. ¿Me podrías dar unas píldoras de comida? No. Paso de encargo. Mejor que sea luego, porque si no, más misiones no quiero. A ver, vamos para la puerta principal de esta villa. Este es el sitio. Va, no, bueno, ya, he hecho. Es un buen trabajo, esto debería servir. Les daré los detalles de Izumo y Kochetsu, que sepan lo que hemos hecho. Completado. Uy. Construyendo pajareras. Cliente. Lo mismo de antes. Bueno, esto es lo mismo de antes. Recompensa. 500 ríos y una cosa rara, ración de costillas. Sabroso. Puntos de guardado. Sería así. En caray, que hambre. Necesito unos fideos. Sí, sí, ya sé. Que un sesión que tiene con los fideos siempre está con lo mismo. Fideos, fideos. Vale, vamos para... Solamente no debemos ir con los fideos. Digo yo. Fideos, fideos. Coño, va cantando y todo. La verdad es que parece que han arreglado esta zona. Bueno, tarda ahí en encargarme. Bueno, va atrás. Bueno, GG por mí. Un punto a favor. Pero no tarda tanto. ¿En cuántos cuencos debo comer hoy? Yo qué sé. Hace mucho que estamos todos juntos. Hacía mucho que no estamos todos juntos. ¿Por dónde estaréis, hijo mío? ¿Dónde estaréis? ¿Eh? Me he dejado leer eso. Veamos. ¿Cuántos cuencos puedo comer hoy? Para el maestro Kakashi. Así que el límite es el cielo. Está aquí. Os andaba buscando. Pero ninja de Kiba, Akamaru y el destor Kiba. En Kiba, ¿qué ocurre? Escuchad. Mantén la calma. De acuerdo con Tsunade, ha sido destituida de como Hokage. El sexto de nuestro Hokage es un tipo llamado Danzo. No lo conozco, pero me temo que no es honesto. Ha dicho Danzo. Danzo es el jefe de Sai, ¿no? Correcto. Y también es el tipo que urdió la conspiración con Oshimaru. Si no sabes quién es un malo, también por decirlo así como el otro. Pero, bueno, flojito. Ya estás con la única sorpresa. El sexto maestro Hokage ha declarado que es Asken Ninja Desertor. Y ha emitido un discreto que permite su pulga. Es decir, no es un rumor, ¿entendido? No sé nada con certeza. Pero parece que Sakura se unió a la... Parece que Sasuke se unió a Akatsuki y causó daño a un ninja de la villa oculta de las nubes. Sasuke con los Akatsuki, ¿pero por qué? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo iba a saberlo? Yo tampoco lo entiendo. Si ha molestado a un ninja de la villa oculta de las nubes, el reikage no habrá hecho la vista a los gordos. No olvides que Sasuke es un ninja desertor. El procedimiento operativo estándar es eliminar. Lo único que no permitiría zanjar este tema en privado será la... Vembolencia de... Sonade. Voy a hablar con Danzo. Yo también. Esperad. No os veréis nada yendo hasta ahí. Si lo que dice es cierto, Sasuke... Sí. Por eso digo que hay que esperar. Es esencial mantener la calma y la seriedad. Danzo espera que vosotros dos, sobre todo tú, Naruto, actúes de forma precipitada, movidos por la colera. Si os presentáis, tratado de correr e irritando, estaréis directamente en el subjuego. Os encerrará y entonces no podréis hacer nada. ¿Qué es el problema que tenemos que hacer? De momento tenemos que calmarnos. En primer lugar debemos conocer los detalles. Después podremos actuar. No se ha demasiado tarde. Pero ahora tenemos que relajarnos. ¿Entendido? Sí, entendido. Danzo, así que por fin, al decidir actuar. Danzo, todo está preparado. Perfecto. Ciudadano, la sexta de Hokage. Danzo es segura. Ha pasado mucho tiempo en la oscuridad, pero no he llegado a mi oportunidad. En Sanctubi estaré en un ninja ideal, como mis propios métodos. Viejo chocho, como siempre. La próxima cumbre de los cinco kages. No puedo permitir fracasar. Joture, no olvides. En marcha. Capítulo 1. La cumbre de los cinco kages. Parece interesante, no sé, el título. Lo hizo como guau. A ver. Tenemos que calmarnos. En primer lugar debemos conocer los detalles. Eso fue lo que dijo el maestro Kakashi, pero... Realmente no puedo. De acuerdo. A ver, ¿dónde vamos? A ver, guía victorio 22. Trabaja en equipo. Con Gerard tengas que... Guardando. Ir a la casa del Hokage a ver a Danzo. Vale. ¿Dónde está eso? Ni idea. Pero bueno. Pero no. Por aquí lo señalan la cosilla esta. Ahí. Hay money. For me. A la verdad, sigamos pronto hoy. Pero no estoy muy lejos. Bueno, tampoco era muy grande esta villa. Le dudo que tardemos. Tengo que acabar con Danzo y conseguir que perdonas a Saskia. No sé cuánto. Yo eso no lo veo. Joder macho. Jalandina está maldita villa. Ahora hay que ir para arriba otra vez. Coño. Es el monte Dan de esto. De las caras de piedra. A ver. Tengo impresionante. Tengo la impresión de que Danzo. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. Y no sé cuánto. Muy. Creo que estamos ya a punto de llegar. Sí. Ya de 19. Despertar maestro. Además de enfrentar mejor habilidades de todo tipo. No hay deformaciones. Otro tipo. La evolución de poder. La evolución de impresión. ¿A dónde vas? A ver. Ya mato. Solo hay la técnica de madera. Pensabas ir a buscar Danzo, ¿verdad? No lo ver, me diré. Casi me lo ha contado todo. Y quiere que te vigile. Tengo que hablar con Danzo. Necesito comprobar una cosa. No sé asegurista. No te dijo que te calmaras. Sí, pero no puedo quedar en los brazos cruzados. Y limitarme a mirar. Pretender en el guanto si no te mueves ir. Mira, ya es pelea. No tengo alternativa. Si eso es lo que quieres, tendré que detenerme con la fuerza. Mira, ya es pelea. Ya es loca. Prepárate. Antes de que comience el siguiente comando, el indicador te preguntará si estás listo. Estás listo, prueba tus, objetos, colección. Vale. A ver. Tengo una cola por aquí o no. Eh... No, no, no. Esto no hace falta lo que ya lo explico bien. Aquí lo que te explica es esto de los objetos. Porque aquí se pueden elegir objetos que tienes o algo. Que necesitas... Usar estos objetos. Y eso. Hacer aumentado una habilidad. Vale, aquí puedes usar objetos, señales de vida, de chacra, que sería como la magia de aquí. De, no sé, como... Cuchillos, kunais, se llaman, bombas. Y así, alternando. Creo que será rápida la pelea esta. En el cual de combate. Nada, no te comprometas en mi camino o algo así por ahí. Esto está muerto, ya. Te vamos a aportar, no. Paraná, pomba. Joder, si no estoy ahí arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como el típico este. ¡Papum! Razanfus. Ya la última técnica y a tomar por salvo. Ya no hay. Mira la técnica de heredar incluso los murros más gruesos. ¿Qué es esa? Levanta con técnica cuando tenemos un vencedor. Mira, le hemos ganado un trofeo. Victoria magnífica. La recompensa. Tres mil de río. Poción para chacra por tres. Salud. En cuanto a cien de río. Para aquí son como benificaciones. Que dan cinco mil ochocientos... No. Ocho mil ochocientos cinco ríos hemos conseguido. Más puntos aquí. Porque se desbloquee... Eso que tenemos abajo. Se desbloquee uno más. Tenemos dos. Para ahí fuera tres. Y aquí lo mismo. Algo antes hemos hecho leyendas. Tenemos más puntos. Yo voy a decir ahora en dos. De la victoria aplastante obteniendo un título. De la victoria indudable obteniendo un título. El ileso. Obteniendo un título. Pero creo que no me ha tocado casi. Se me ha tocado una o dos. A ver. Tu chacra. El chacra importante. Si no te mueres. Punto. Mejora la técnica. Algunos personajes le activan la técnica. Del aire además. Si me entiendes. Redonda en última. Aguanta. 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 Maestro de comida. Ay. Ninguna persona. Ha usado juicio. Atacaría con un superior. ¿Sabes? Sí. Pero a la mitad ya mato. Mira eso. Sabía que ocurriría. Bueno. Maestro de Akashi. Puede señal de a él. A mí ni siquiera me escucha. Al tratar. Al tratar de Sasuke no voy a quedarte en brazos cruzados. Pero sinceramente. Si no lo hago Sasuke morirá. No puedo limitarme a. Es posible. Pero Danzo. Ya no es. Ya no está en la hoja. Ha ayudado al país de. Deil hierro. A la cumbre de cinco kages. A la cumbre de cinco kages. Por eso los cinco kages. De cada villan. Van a reunirse. Para decidir. Que debemos hacer. Con los Akatsuki. Akatsuki. Es un. No sé. Eso no lo voy a decir. Pero os explico eso. Eh. Es una organización. Vale. Por. Diferentes ninjas. Ahí veis por ejemplo. La túnica. Que es. Nubes rojas. Y asiento negro. Uno de los mejores ninjas. Siempre son los mejores. Lo de siempre. Y. Bueno. Por el propósito. Lo de más adelante. Va que lo vea. Si no. Sería un pollo de spoiler. ¿No? Entonces. ¿Sasuki realmente. Se han ido a Akatsuki? Pues sí. Y no. El otro está en circunstancias. La verdad. Es que no puede hacer nada. En ese caso. Iré a ver al Raikage. Lograr a vencerlo. Para que perdone. ¿Sasuki? Pero un momento. ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? La cumbre está a punto de empezar. Y todas las villas deben interrumpir las misiones innecesarias. El cuarto. El cuarto Hokage me dijo que el tiempo enmascarado estaba moviendo los hilos de los Akatsuki. ¿Mmm? Cuando me enfrenté a Pain. Desde los nueve colas. El cuarto Hokage apareció en mi mente. Me dijo que el tiempo enmascarado estaba detrás de todo esto. Y conocido al zorro de nueve colas hace dieciséis años. Era también fuerte el cuarto Hokage. Tuvo que enfrentarse a él. Decían que la nota se convirtió en el zorro de nueve colas en su última lucha. Me pregunto cómo logró reprimirlo. Se te lo está diciendo. ¿Es normal? Por supuesto. El cuarto Hokage. El maestro Minato tuvo algo que ver. Salvo a Naruto. Pues no. Estás equivocado. Muy a yo. Estás colado. Estás equivocado. Estás equivocado a Akatsuki y también a Sasuke. Lo está utilizando. Así que iré a ver al Raikage y le contaré lo que está ocurriendo. Una vez el maestro Yiyara me dijo que no era imposible ver a alguien detrás de Vicente hace dieciséis años. Apenas puedo creerlo. Pero el cuarto Hokage se enfrentó a él. Si él dice que es cierto, sin duda lo es. Que también el cuarto Hokage era maestro del tío ese del Kakashi. El poder de contra la zorra de nueve colas es odio hacia la hoja. Cumple ambas condiciones es... Madera Uchiha. Bueno, yo la llamo diferente. Madera Uchiha, pero... Madera por... Esto. Podría creer cualquier cosa de madera, incluso que se hirra vivo. Debemos dejar los sentimientos personales en un lado y formar la danza aunque esté en la cumbre. Entendido, me ocuparé de ello. Informate, informaré de inmediato. No. 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 No es su padre ni nada, eh. No. No. Tampoco nos aparece en nada. Me dijo que cree ella en mí. Ella. Bien, Naruto, irás a hablar con el rey Kage Llamato y yo seremos tus escoltas ¿Qué? ¿Exactamente por qué? Naruto, deberías seguir avanzando el camino en el que creí el cuarto Hokage Yo te ayudaré Muéstrale al rey Kage lo mejor de ti ¿Entendido? Creo que ya acabo de hablar en acción esta Ah, pues no En fin, coño, Shigetsu, Kozuki Maldito nombre de japoneses Takayugo Karin, Brrrr, Kage, Shigetsu, Cielo al Pico y Quédate Quieto Esto en teoría es otra parte de los malos En comillas El tema del destino no tengo como matar el tiempo Así que me ejercito Esto es todo Me ejercitas ya Si estás tomando tu tiempo, ¿verdad? ¿Crees que habrás regresado así nosotros? Lo dudo, no creo que fuera beneficioso para dejarnos aquí No fregúnen de que todos los tipos tan raros como este Quizá deberíamos haber usado mejor antes de acompañarlo ¿Sabes qué? Claro, Sasuke Uchi Un cuchillado Correcto, los cinco Kage van a reunirse en el país de hierro Que soy de hielo, pero no de hielo ¿Y de qué va a ser esta información? Danzo, uno de los Practipantes forma que el grupo De Itachi, tu hermano ¿Sí? El tercero ahora se llama Sexto Hokage Danzo 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 ¿Sabes qué? Si decidieras ir al país de hierro Te prestaré un guía Setsu Coño, que feo Acá su dice Ya va a la cumbre del objeto Por supuesto Creo que ya viene Qué emociones Eh, hola, lo siento Me he retrasado un poco, ¿verdad? ¿Un poco? He estado a punto de morir congelados ¡Idiota! Oye, yo veo que también tenéis frío Venga ya Y ¿Cómo ha ido? No espera A menos de 0.5kg La gilancia es bastante intensa ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa que no podemos infiltrarnos? Siempre hay agujeros Incluso En los muros más sólidos Seguid Os llevaré A la puerta de atrás Chotum A ver si podemos guardar Ya acabaría Que creo que es un estación bastante largo ¡Vamos! ¡Uy! No somos un ninja Ni nada Vale, no Ah, animación Eh, por eso El País del Hierro Es un lugar género En realidad Está aquí, ¿verdad? Así es Ya no puede faltar mucho Vamos Sí, señor Sus animaciones Son animación Pérdida de animación Guardando Vale, aquí voy Pues Acabamos aquí el episodio Espero que os haya gustado Eh, mira Recuperar salud En fin En el momento Salud de combate Seguirá igual El próximo Para recuperar la salud De comer fideos Este restaurante De fideos Pues hablar del objeto Lo que no Puedes recuperar salud Y comienzas relaciones En el caso Está a punto más adelante Y bueno Lo dejamos aquí ya Espero que os haya gustado Y al siguiente episodio Creo que tenemos movida Pero movida de la buena Espero que os haya gustado Darle al like Suscribiros Haced lo que queráis Pero lo más importante Es que os haya gustado Adiós